No, normal, de verdad lo digo, de verdad. O sea, no me levanto todas las mañanas pensando soy campeón del mundo y no me levanto todas las mañanas. Me parece que esto es cerrado. Y ustedes no se levantan todas las mañanas pensando soy un periodista de la selección campeón del mundo, ¿no? Claro, que tú eres el técnico campeón del mundo. Claro, somos polo opuesto. No, no, yo de verdad no me levanto. Sí, lógico. Yo voy a mi pueblo y estoy normal, estoy como otras veces. Hay más gente, lógicamente, pero yo creo que también puedes ser pasajero y después volverá todo mucho más tranquilo. Pero es como sienta uno o como realmente lo quiera, se quiere hacer entender a uno mismo lo que hay en día a día. De verdad que no me cambió mucho. Sí, hay momentos, lógico, hay momentos donde vos querés un poquito más de tranquilidad y no la tenés. Pero hasta lo veo normal. Lo veo normal porque ellos nos ven de una manera que, yo se lo decía a los chicos, otra de las cosas que les dije en el gimnasio es que nosotros ahora somos el reflejo de muchas cosas. Entonces, bueno, tenemos que entender lo que le hemos transmitido a ellos y con total naturalidad al final. Lo que dije hace no sé cuántos meses que el fútbol era solo fútbol, más allá de toda esta alegría sigue siendo fútbol y hay infinidad de problemas, mucho más grandes, como para pensar en que nosotros le arreglamos la vida. Lo hicimos más felices, sí, pero la vida sigue, para mí y para todos los argentinos. Creo que eso es fundamental, no por ganar tenemos derecho a nada prácticamente.